Volvemos a encontrar, es motivo de alegría Que gusto te da, conversar contigo y saber de ti Y como creído, siempre es especial Volve a ver tu viejo amigo A veces que los años no han pasado, que bueno es descubrir que no has cambiado Andamos por caminos separados, tratando de lograr lo que soñamos Que suerte tengo hoy, de volvarte contigo en el escenario Y de volvarte contigo en el escenario Y de volvarte contigo en el escenario